Estudiar, prepararse y capacitarse te abre muchas puertas. Un joven que se prepara y se convierte en profesional, se supera a sí mismo, mejora la vida de su familia y mejora las vidas de su nación. Un país que quiera superarse deberá invertir en la educación de sus jóvenes. Contrátene con su voto bajo la siguiente cláusula y asegure la transformación de Guatemala. Transformación de la educación y oportunidad para todos. Piensa en el futuro de su familia. Tenemos grandes retos. En los cuatro años de nuestro gobierno, becaremos a 30 mil jóvenes graduados de escuelas y colegios del país para que puedan obtener becas en todas las universidades, ser al fin competitivos y generar riqueza para todas las familias en Guatemala. Porque solo el pueblo salva al pueblo. Porque solo la familia unida salva a Guatemala. Valdisón Presidente. Partido Líder.